Tremenda balacera al oeste de la autopista 91 en el área de Bellflower, muy cerca del 605. Dos vehículos fueron los protagonistas de una pelea sobre ruedas. Dos sospechosos que iban en un vehículo Honda dispararon al conductor y copiloto de un Chrysler 2013. Autoridades informaron los nombres de las víctimas. El chofer se llama Dominic Fonseca, tiene 27 años y él vive en la ciudad de Southgate. Él está en el hospital, la condición está crítica y el pasajero se llama Lorenzo Hensley y él vive en la ciudad de Palmdale. Y él tiene 30 años y él también se lo lleva en el hospital. Los presuntos atacantes huyeron dejando el vehículo en la autopista. Ahora son buscados por la policía. Esta balacera puso en peligro la vida de cientos de conductores, además de quedarse varados por varias horas. Se ponen a pelear por cosas que no tienen caso, ¿sí me entiendes? En vez de dejar el problema y seguir en su camino, se agarran unos a otros y pueden pasar muchas cosas. Vigilancia, tener más cuidado, poner cámaras, porque si no, pues andamos a llegar. La policía continúa en la búsqueda de estos dos sospechosos de este tiroteo. Si usted tiene alguna información, llame al teléfono 323-644-9550. Desde Belflagüe, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.